Vale, buenos días Sergio. Bueno, este año regresa de nuevo esta iniciativa. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de retenerse a los clientes. Bueno, pues la idea surge principalmente, surge de mi padre. Cuando hace tres años ya se empezaba ya a deslumbrar un poquitico esto de la crisis y tal, y dijimos, bueno, hay que incentivar la compra, las ventas de alguna manera, ¿no? Y el primer año metimos un billete de 500 euros. Al principio nos tiraron un poquitín de esto, es tan loco, 500 euros. Y bueno, la idea fue muy buena, resultó muy bien, salió todo bien. Al año siguiente repetimos, pero en vez de con 500 euros con 1000, y volvió a salir bien otra vez, y este año pues seguimos doblando. Este año más, como sube todo, pues sube hasta el premio del Roscón, 2000 euros. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? El objetivo de esta campaña es, yo, son tres cosas, ¿no? Para mí son tres cosas. Para mí es, pues, premiar a un cliente, al cliente que le toca, incentivar nosotros las ventas, las ventas han crecido, y quieras que no, pues que el nombre de la confitería ha comprado, y el nombre de la bañeza también, de nuestro pueblo, pues se oye por toda España, y es por algo bueno. La cifra con los años, como nos decías, ha aumentado y se ha doblado, ¿por qué? O sea, supongo que... Hombre, yo supongo que sea también, pues, por el suculante o premio, ¿no? Por 2000 euros, el año pasado fueron 1000, se incrementaron las ventas, el primer año también, este año son 2000, pues, supongo que sea por eso. También espero que sea porque, oye, pues, el que compra el roscón le gusta, el roscón está hecho con materias de primera calidad, todo, y supongo que el que viene también es que le gusta, porque el premio solo le toca a uno, entonces al resto, pues, oye, pues, tiene que gustar también. ¿Se nota un incremento de las ventas con esta iniciativa con respecto a otros años que no crees este regalo? Sí, sí, desde luego que se nota, sí. La iniciativa ha resultado bien y... Mira, los roscones, pues, el día... Se empezaban a hacer sobre el día 2 o 3 de enero, y este año hemos empezado ya el día 27, entonces, cada vez hay más demanda. ¿Cuántos roscones hay más que vaya a estar vendiendo? Pues, el año pasado fueron entre 3.500, 4.000 roscones, esperemos que este año, o por lo menos sea igual, o por lo menos que avance un poco, ¿no? ¿En qué roscones podemos encontrar el premio? El premio puede estar en cualquier rosco, de cualquier tamaño, sea relleno, sin rellenar, pequeño, grande, mediano, es igual, en cualquiera puede ser. ¿Y qué días podemos adquirirlo? Ya. O sea, bueno, el roscon se puede adquirir desde ya, y no están, además es que no están... Ayer abrió yo el correo electrónico en casa cuando fui, y tenía una cantidad de pedidos, pero me quedé asustado, además, porque eran de toda España. Tenía gente de Huesca, de Córdoba, de San Sebastián, de Galicia, de Murcia, de todos lados. O sea, me han llamado de Madrid, un señor que viene por 3 roscones desde Madrid, y el premio en sí es entre los días 2 y 5 de enero. 2 y 5 de enero. ¿Y qué día se canjean de premio? Se canjean el día 7 de enero. ¿Cómo es el método? Es un vale, entonces este año hemos hecho un vale por valor de 2.000 euros, y es así, simplemente. A canjearlo el día 7 de enero. ¿Pensáis doblar la cantidad para el año que viene? Ojalá, a mí me han preguntado ya varias veces, y yo siempre digo que ojalá, ojalá se pueda doblar la cantidad, ojalá, es buena señal que se pueda doblar. Por último, bueno, cuéntanos un poco de qué están rellenos los roscones, cómo están... Bueno, el roscon es un roscon de... es un roscon de calidad, porque, vamos, el roscon lleva materias de primera calidad todo. Es un tópico, pero es verdad, si no lleva materias de primera calidad, al final el resultado, aunque el proceso estuviese bueno, al final no sería el idóneo. Entonces las materias primas son de primera calidad. Luego el roscon es una masa... es una masa de bollera, pero es una masa muy enriquecida, que lleva leche, lleva nata, lleva mantequilla, ralladura de limón, ron, agua de azar... Es una masa muy enriquecida. Y luego, pues, lo del relleno, hace... 6, 7, 8 años, el 90% de ellos eran sin relleno. Y hoy es al contrario, el 90% de ellos son relleno. Y entre ellos el rey del roscon, va la redundancia, pues es el relleno de nata. También el relleno de crema, pues, anda muy parejo, crema y nata, trufa, y luego ya cada uno de lo que quiera. En el resto de los roscones, que no llevan 2.000 euros, también nos podemos encontrar otros precios. Sí, todos los roscones llevan, como siempre y tradicionalmente, su sorpresita. Todos, todos, hasta el más pequeñito, lleva su sorpresa también. ¿Cómo es la acogida aquí en el... Pues, este año, hemos introducido una novedad. Aparte del premio 2.000 euros este año, todos los años escuchamos a Carlos Alsina, que se queja de por qué no hay un roscón sin fruta escarchada, que hay gente que demanda un roscón sin fruta escarchada. Dijimos, bueno, pues nada más sencillo que un roscón sin fruta escarchada. Entonces, este año, tenemos el roscón sin fruta escarchada que le hemos puesto el nombre de Carlos Alsina a la brújula. O la brújula de Carlos Alsina. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, nos ha dado su autorización, su permiso y... ¿Estás grabando? Sí. ¿Y qué dice Carlos Alsina sobre esta iniciativa? Nada, le encantó. Le pedimos permiso, oye, podemos poner tu nombre y tal, porque como todos los años estabas diciendo, es que a mí la fruta escarchada no me gusta, es que todo el mundo la quita. Y dijo, perfecto, por mí poned el nombre cuando queráis. A mí me parece perfecto. Y nada, así lo pusimos. Y simplemente eso, el roscón sin fruta escarchada. Y ya lo ha pedido gente, además. ¿Qué pasa? Adiós. Adiós.